ya estoy lista estamos listos mira me puse esta camisa porque si se suda bastante especialmente eso fueron una de las cosas que me traje ahorita bastantes camisas para para la que va a estar sudando uno solo se cambia bueno entonces este espero nos puedan acompañar en este día si eres nuevo por aquí no se te olvide de activar la campana notificaciones florecita con mi mamá estuvieron lavando y miren aquí tienen la ropa y así se vive en el campo gente así se tiende de la ropa en los en los alambres y lo bueno es que no está lloviendo eso es otra cosa que está a nuestro favor no está lloviendo pero miren la naturaleza aquí en el salvador es bien verde tengo una amiga que es de méxico y me había estado platicando que donde ella vivía dice que es como tipo así pues como desierto tipo arizona me había dicho ella y le y me decía ella a mí que porque en el salvador había muchos árboles que era muy verde y le decía yo a ella que aquí por todos lados es así es muy verde si vives en el campo obviamente verdad pero si vives en la ciudad pues este hay más carro y está un poquito más diferente pero aquí está la ropa ya lavadita se va lavando lo que va uno sacando porque si no se llena de trapos porque aquí no hay lavadoras ahí anda dieguito vení dieguito vení te gusta aquí como ves en el salvador vení te gusta enseñarle a los amigos el muñeco te trajiste aquí en qué muñeco es ese baby yola y eso es tu pulsera tú nico entonces miren trae sus sus cositas por acá vamos los dieguito ya nos vamos estilo salvadoreño dieguito oíste subite pues aquí se van a sentar en la en el piso se le puso este pedazo de trapo porque si no es peligroso caerse verdad florecita como le dicen al carro aquí ranflita aunque no sea ferrari pero a mí le dicen y también le dicen el perulito ya todos estamos listos ya estamos listos antes de sentaba uno me acuerdo cuando cuando yo estaba pues este aquí 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 estamos listos antes de sentaba uno me acuerdo cuando cuando yo estaba pues este aquí aquí en estas esquinas se sentaba uno y así viajaba así se sentaba pero es muy peligroso esto porque pues a veces los carros saltan y pues este uno tiene que agarrarse bien si no sale volando creo que ahora en la actualidad es prohibido andar así por lo mismo porque es peligroso aquí me estoy comiendo este unas papitas se llaman frijolitos está rico trae poquito mira está bueno qué te pasó florecita te di un guamazo maduro el software hay muchas sombras este aquí y está fresco pero también al mismo tiempo está está haciendo bastante sol como ves la cosa aquí Nelson? bien bien verdad? sí vamos a ir a comprar mangos y vamos a comprar varias cosas para que comas cosas que no has comido allá así que nos va a tocar que irnos en este carrito así ahorita sí hola hola ahí está ya se metió metete metete señale Oscar señale pues aquí paró un bus tené cuidante este bus algo le pasó al carro algo le pasó al carro resulta que el carro tiene problemas está una llanta mal entonces tuvimos que parar ahí está florecita sirviendo de mecánica nos quedamos parados ¿nos quedamos parados usted? sí rápido rápido qué mal que no hay una venta de mangos por aquí pues ya le están poniendo la llanta ya la están colocando con todo con todos los poderes allí ahora ponerle los tornillos faltan sí rápido sí rápido Diego siéntese por favor siéntese ¿te estás lavando las manos? lo focamos entonces aquí para solo lo voy a bajar ahí un poco hay un accidente estamos cerquita de aquí de metro centro por eso hay una gran par miren aquí se manejan las personas ofreciendo agua como saben por este gran calor miren amigos estos carritos así son como tipo taxi aquí en El Salvador pero bien pequeñitos son yo creo que caben son como unos tres personas aproximadamente son súper pequeñitos que son muy bien y y y y y y y Así, Merito, andamos aquí en el estilo saltadoreño para que vean ustedes lo difícil que es para la gente y que a veces alguno no valora lo que uno dice. ¡Gracias! Aquí estamos en el mercado de San Miguel. Vamos a ver si compramos algunas cosas para comer. No hemos desayunado. Son aquí aproximadamente como la una de la tarde. Y queremos buscar mangos. Vea, observen cómo se ve. Ahí está Don Pollo. ¿Le gusta ese pollo, Don Pollo? No sirve, va. Es bueno, pero no hay como el otro pollo. Es mejor. A mí me gusta más el campero. Es más mejor eso. Mira, ahí hay anonas, ve. Fíjate, allí me están todas las frutas y verduras. Hay lichas, hay nanzas, ahí están anonas, mirate, del otro lado. ¿Tienes dos dólares? Dos dólares. Pero esto me puso de cuáles. No, yo quiero de estos. Ese ya lo lleva. Ah, ahí ve. Ahí en el lugar por ahí lo tenemos, ya ese ya no. ¿Vale? Dos dólares de plata. Tienes dos dólares. Toma, voy a ir a complicarse. Tú nos miras. Sí. Sí. Te voy a complicarse. Sí. Ahí lleva. Aquí andamos en el calzado de esta. ¡Vamos! ¡Gana especias! ¡Vamos! 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 Mira, tres aguacatos listos por 5 dólares. Esta dulce. ¿Qué es? O sea, es extremo. ¡Vamos! Uno que no esté tan grande. ¡Vamos! 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 Se me cayó, miren el precio Miren un dólar para llevar a los lanzadores y pegadores 1.50 las papayas ¿Cuál sería la más adecuada? Fijate, ¿cuál sería? ¿Dos tan bonitos? ¿Cuál sería la más adecuada? Están como las adecuadas 1.50 Miren las papayas 1.50 No quiero que te gane un confort Vamos por la carne entonces 2 por el dólar está llenado 2.50 Se piden, con el centro que quieren, muchachos, ¿qué van a llevar? 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 2.60 Voy a cebolla de ufora, niña de ufora, vaya cebolla de ufora. Este por ejemplo, con uno estará bien? Sí, es que dije yo a mi que cuando son más pequeños, hay una camarada. Revienta, vean, llame un dolo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Gracias.